de la oposición y la gran ganadora es María Corina Machado. Efectivamente, como se esperaba, la gran ganadora es este nombre, esta mujer es de 53 años de edad, pero mire Jenner, lo sorprendente no tiene que ver con que ella haya ganado y efectivamente casi con el 93% de la favorabilidad en los votos de lo que ha sido escutado hasta el momento, sino por la cantidad de votantes que se acercaron. Esa es la cifra con la que amanecemos y que realmente llama la atención. Más de un millón y medio de personas estuvieron ahí presentes votando entonces por estas primarias de la oposición. Lo más importante es que esta jornada de votación se llevó a cabo luego de que Estados Unidos anunciara ese acuerdo de Barbados en donde para quitar las sanciones, las previsiones para ejercer encargos públicos a las figuras de la oposición debía ser uno de esos requisitos. Usted se acuerda que ellos están en esta negociación para que Estados Unidos retire estas sanciones a Venezuela y uno de los puntos tiene que ver con lo que va a pasar en las elecciones presidenciales de 2024. Y una de las inhabilitadas es María Corina Machado. Exactamente, recordemos que este acuerdo tiene una vigencia de seis meses, pero en cualquier momento podría romperse. Mientras tanto, estaremos muy pendientes de lo que pase en esa puja por el liderazgo entre la oposición. ¿Y por qué decimos esa puja por el liderazgo? Si bien hoy sabemos que María Corina es la gran representante de la oposición, se había hablado de una debilidad respecto a los otros nombres y a la oposición en sí para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Pues conocer las noticias es bueno, pero entenderlas, como siempre decimos, nuestra premisa en nuestras noticias es mejor. Así que saludamos a Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Ronald, como siempre, gracias por atendernos en Redma Noticias. Bienvenido. Buenos días, Jener. Gracias por la invitación. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué viene ahora? Se sabía o era la favorita María Corina Machado, pero está inhabilitada en medio de unas negociaciones, en medio de este enfrentamiento entonces que se tendrá en elecciones con Nicolás Maduro, de los cuales por ahora, por el momento, pues no hay fecha. ¿Qué viene ahora en Venezuela? ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, la victoria de María Corina Machado tiene tres elementos novedosos. Primero, por primera vez en Venezuela una mujer asume el liderazgo político. Recordemos que el sistema político venezolano era bastante machista y esta es la primera vez que una mujer tiene la cabeza de uno de los grandes sectores de la política venezolana, lo cual es bastante novedoso en este sistema. Lo segundo es que por primera vez es un actor que no proviene de partidos políticos. Ella tiene una organización, 20 de Venezuela, pero no es estrictamente un partido político. No, por lo menos dentro de la tradición venezolana, es más una organización que está en torno al personalismo de María Corina y esto es importante porque uno de los desgastes que hubo en Venezuela fue precisamente de las estructuras partidistas. Y el tercer elemento, sin lugar a dudas, es que por primera vez el chavismo va a enfrentar a un actor que es de derecha. El chavismo suele hablar de narrativas y siempre ha presentado a sus opositores como si fueran de derecha, pero eso no es verdad. Acción Democrática e incluso COPEI son partidos demócrata cristianos, socialdemócratas, partidos de centro, incluso Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles o Voluntad Popular, que el partido de Leopoldo López hacía parte, o Voluntad Popular hacía parte de la Internacional Socialista. Por primera vez está enfrentando a un actor de derecha y hay que hacer un parteaguas porque no es esa derecha desenfrenada que podemos ver, por ejemplo, en Argentina con mi ley o incluso derechas un poco cuestionables que se están dando en la región, sino que estamos hablando de una mujer altamente estructurada y una representante de la derecha que por primera vez es una fuerza política en Venezuela. Venezuela es un país que estaba muchísimo más a la izquierda y ahora la Revolución Bolivariana tiene como lideresa de la oposición a una mujer de derecha que tiene una estructura personalista y esto hace que cambien las reglas de juego. Vamos a ver cuál va a ser la capacidad de María Corina Machado para construir consensos y dar lugar a una confrontación electoral en el segundo semestre de 2024 contra el régimen de Nicolás Maduro. Y ese es seguramente uno de los puntos más importantes, saber qué va a pasar realmente contra el régimen de Nicolás Maduro y ubiquémonos ya entendiendo quién es María Corina Machado, quién es esa figura que se está levantando hoy con esta noticia, cómo va a funcionar realmente ese tratamiento democrático electoral, elecciones libres, justas en Venezuela, teniendo en cuenta ese acuerdo firmado en Barbados que Estados Unidos ha propuesto para levantar las sanciones pero sobre todo para garantizar esa jornada electoral. Paola, en el caso de Venezuela recordemos que no estamos hablando de un sistema democrático, estamos hablando de una dictadura, una dictadura que se ha consolidado en los últimos años y particularmente lo que se logró en Barbados fue unos acuerdos básicos para que se dieran unas dinámicas democráticas, es decir, para que la elección sea medianamente competitiva, pero no es una elección que se dé en un contexto democrático, por el contrario, el régimen va a hacer todo lo posible para que María Corina Machado no pueda participar en la elección, en este momento se encuentra inhabilitada por una situación con la Contraloría, pero ya el Tribunal Supremo de Justicia se expresó y el mismo régimen, su negociador principal, Jorge Rodríguez, expresó que los inhabilitados no iban a poder participar en la elección. Entonces, ahora lo que viene es cómo de aquí, desde este momento hasta el segundo semestre de 2024, la oposición logra construir un consenso y en un momento determinado el liderazgo que hoy le pertenece a María Corina Machado se mantiene para presentarse a la elección o si en un momento determinado ella decide nombrar a alguien que no esté inhabilitado para que juegue en el marco electoral y compita contra Nicolás Maduro. Ese es un proceso que vamos a ver en los próximos meses y obviamente lo deseable es que en Venezuela se diera una elección en lo más posible dentro de una dinámica de participación competitiva. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que incluso este ejercicio de primarias que debería haber sido pagado y administrado por el Estado venezolano, dada la característica dictatorial del régimen, no se hizo, pero digamos que se logró una gran victoria por los actores de la oposición porque lograron hacer que tanto los actores políticos, pero sobre todo los actores de la sociedad civil se organizaran y lograran llevar a cabo este certamen de primarias que además demuestra una capacidad no solamente en el exterior, sino al interior de Venezuela y por ejemplo en el caso de Colombia ya pone sobre la mesa la necesidad de que los actores de la población venezolana que se encuentra en Colombia se les abran los espacios para que puedan participar electoralmente desde los consulados, que por primera vez van a ser 10 consulados venezolanos en Colombia en la próxima elección presidencial. Ronald, ¿y qué tanto se va a tener que moderar en su discurso María Corina Machado? Porque si bien ayer sale elegida en estas primarias de la oposición, pues ella ni siquiera estaba de acuerdo con estos diálogos en el sentido de que no se estaba dialogando con una democracia, sino que se estaba dialogando con una dictadura y que esto era inaceptable. En ese sentido que usted nos dice, hombre, ¿cómo lograr entonces que desde la oposición pues haya como cierta unidad para saber qué va a pasar con una María Corina que está inhabilitada? ¿Se va a tener que moderar un poco? Pues digamos que lo deseable es que se modere y que busque una dinámica de consensos, pero eso también hace parte de su esencia política. Una de las cosas que logró el chavismo en estos 25 años pues es que en Venezuela por primera vez exista un sector que se identifica claramente como derecha y que como derecha busca unas premisas de transformación del Estado venezolano en donde, por ejemplo, se limite la participación del Estado dentro del mercado, donde se limite la participación del Estado en las empresas públicas, unas características que hoy reclaman los venezolanos y de hecho pues uno de las paradojas de lo que hemos vivido en Venezuela es que por primera vez esa idea asistencialista de que todo es del todos y que todo se debe mantener a punta de subsidios, ya no es el camino viable para Venezuela. Incluso cuando uno lo compara con el anterior proceso de primarias que fue el que dio lugar al liderazgo de Enrique Capriles en 2012, pues este es un proceso que difiere diametralmente porque es un proceso en el cual ya los venezolanos sienten que no hay que mantener esta idea o este proyecto revolucionario que este proyecto casó, que la revolución bolivariana fracasó política, económica y socialmente en Venezuela y de hecho pues el mayor síntoma de ello es la diáspora venezolana que llega a 7,7 millones de ciudadanos. Entonces, esa transformación hace que María Corina hoy tenga un liderazgo donde tiene un margen de maniobra, de negociación, pero donde su identidad política va a ser fundamental para confrontar al régimen de Nicolás Maduro. Claro, profesor Rodríguez, y es que esa postura que ella ha tenido es la que hoy justamente la hace ser nombrada en todas las noticias internacionales como esa líder de la oposición. Pero sin duda el tema de la inhabilidad sí va a cambiar entonces el panorama como usted nos mencionaba, entendiendo que obviamente hay nombres que están detrás de ella. ¿Cuáles podrían ser esos nombres que podrían entonces ocupar el cargo de María Corina Machado? Sí, María Corina, pero que sin duda van a tener también un respaldo y una fuerza política importante en caso de que ella no pueda estar en esas elecciones presidenciales, el nombre de ella como tal. A mí me llamó la atención el momento en que María Corina ya recibe los resultados. A su derecha tenía a Andrés Velázquez, que es un hombre de partido, que viene de una formación partidista de izquierda moderada, que tenía una importancia regional muy fuerte, pero que es un hombre de tradición. Y al otro lado tenía a Delsa Solórzano, estamos hablando de la tercera y la sexta votación. Delsa Solórzano es una decisión de un partido de centro, un partido socialdemócrata. Ella logra, digamos, tener un capital político propio y una identificación política, pero que ella estuviera flanqueada por estos dos actores. Se demuestra que entre ellos va a estar, digámoslo así, una dinámica de construcción. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la actitud que tomó Acción Democrática el día de ayer, que en algún momento su candidato Prosperi trató de generar alguna especie de desestabilización y de, digamos, de manchar un poco la dinámica de resultado. Pero es tan abrumadora la victoria de María Corina Machado que no hay lugar a ningún cuestionamiento. Hoy, la oposición venezolana, los ciudadanos que decidieron, a pesar de las amenazas, la persecución y demás, participar al interior de Venezuela y al exterior de Venezuela. Recuerdo mucho que yo ayer estaba acompañando el proceso y una persona que trabajaba en una empresa de alimentos llegó corriendo al último momento, incluso todavía con su uniforme de trabajo, para poder expresarse políticamente. Y esa dinámica de movilización política que hoy tiene María Corina es lo que le da fuerza. Vamos a ver finalmente cómo se decanta el próximo año, porque sin lugar a duda el régimen va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible e ilegal para que María Corina no participe. No hay posibilidad de que si Nicolás Maduro enfrenta a María Corina Machado en unas elecciones libres, pueda ganar Nicolás Maduro. Y eso, obviamente, ellos van a tratar de limitarlo. Recordemos que desde el 2015, cuando perdieron la Asamblea Nacional, el régimen chavista dijo que nunca más iba a volver a perder unas elecciones. Y de hecho, ha sido así. Incluso cuando han ganado los actores de la oposición, desrompe el proceso democrático, nombra protectores en el caso de las gobernaciones, o incluso desconoce la elección en la que perdió y llama a una nueva elección. Entonces, no podemos esperar una competencia limpia y democrática de parte del régimen. Acá lo que viene es un ejercicio democrático de construcción de presión colectiva por parte de la ciudadanía venezolana, que ya esto fue el primer paso de una larga maratón que viven los ciudadanos venezolanos. Pues ahí está el análisis de lo sucedido el día de ayer con estas elecciones, las primarias de la oposición. Como siempre, a Ronald Rodríguez, gracias por atendernos del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y estaremos muy pendientes de lo que pasa entonces en Venezuela. Ronald, feliz día. Gracias, Jenner, gracias, Paola. Pues ahí está, lo sucedió entonces en Venezuela. Vamos a ver, habrá unidad de la oposición. Va a moderar María Corina Machado su discurso. ¿Qué va a pasar con su inhabilidad? ¿Qué tanto va a hacer el gobierno de Venezuela para poder tener unas elecciones como deben ser? Porque, pues, si se enfrentan con Maduro, lo más probable es que, según todas las encuestas, pues pierde Maduro frente a María Corina Machado. Pero, mire, Jenner, estaba revisando en correspondencia con lo que nos decía nuestro invitado. Efectivamente, hay muchísimas trabas. En esta jornada que acabamos de ver, hubo bloqueo justamente de Internet para que no hubiera acceso. No hubo apoyo estatal. Los medios locales de comunicación estuvieron absolutamente restringidos para hacer campañas políticas de la oposición. Y el anuncio de los resultados se dio tardísimo. Claro, mire, tampoco hubo medios logísticos, técnicos, ni presupuestales para esta jornada. Es decir, si así ha sido nuestra obra para esta inicial jornada, esperemos a ver cómo se desarrolla el próximo año. Pues esto fue lo que sucedió en Venezuela. ¿Quieren enterarse a fondo de lo que sucedió entonces en Argentina? Ya les vamos a contar. Ya viene Paula López con toda la información del mundo. Pausa y volvemos.